Con el propósito de sensibilizar al personal que elabora en la Secretaría de Bienestar Social, se inició con una serie de capacitaciones en el tema de VIH. Para el efecto, se cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, quien aporta el conocimiento de sus trabajadores. Las charlas se iniciaron tanto en las instalaciones centrales como en los centros de atención integral CAI. Las personas que viven con VIH, en la mayoría de lugares, sobre todo la misma sociedad, por la falta de conocimiento, genera mucho estigma y discriminación hacia ellas. Entonces, esto va a favorecer a tener un entorno más favorable y, sobre todo, sentirse bien, en donde son parte de una sociedad y en donde son parte de una respuesta ante la epidemia de ITS y VIH. Para representantes de la Secretaría de Bienestar Social, es importante que todo el personal conozca sobre el tema y cómo abordarlo, porque en determinado momento pueden conocer de algún caso y deben tener claros los pasos a seguir.